La orden del juez y el partido que ya comienza. La pelota salió y es saque lateral. Balón largo por arriba. Debrin está más atento que todos y recupera el balón. ¡Atención que puede convertir! ¡Gorazo! ¡Gorazo! ¡Pero que viva el fútbol! 15 minutos de la primera parte. ¡Gorazo! ¡Gorazo! Avanza. Se viene por el costado puede venir al centro. Esta solo tiene que ser goy. Tienen otra chance, puede estar el gol Falta infracción, hay tiro libre Gana el balón, no se deja engañar Tremendo avance Allí se va solo, metió el disparo Tapa el remate, menos mal que estaba allí porque si no La juega corta Estamos llegando a la media hora de esta primera parte Tremendo corte, impecable Era peligroso Rafael, recupera la pelota Sigue, gran chance, gran ocasión Giroux Pasa largo al hueco Saca el disparo Salió desviado el remate Sabía exactamente lo que tenía que hacer antes de que la pelota le llegara Se preparó y todo, pero definió muy mal Se planta bien y se queda con el balón Atención que busca un compañero Atención que puede convertir Le pegó al arco Le faltó decisión en esta jugada Obvio que raro es humano Rodo, los nervios le jugaron en contra Rafael Buena chance para la contra Nadie le sigue la jugada Nadie lo apoya Corner, dice en línea Tiro de esquina La saca corta Atención que busca un compañero Ahí la tiene, puede venir el gol ¡Sí! ¡Gol! 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 Allí está quedándose con la pelota Mira el reloj y marca ¿Qué marca, amigos? Del fútbol Que se ha terminado La primera mitad Qué buen partido estamos viendo Fue un primer tiempo Se ponen la pelota en juego, amigos Ya están jugando La segunda parte Hemos vivido Sentido y disfrutado Una primera parte enorme Veamos qué pasa en la segunda parte Sencillamente No le apuntan al arco Muy buen intento Muy, pero muy buen intento Reaccionó muy rápido Pero no logró definir Avanza, se viene por el costado Puede venir al centro Toca y toca Pero sin profundidad por el momento Estaba en posición adelantada Es lo que pasa cuando la defensa presiona Tan arriba Tiene sus riesgos Pero esta vez le funcionó Gana el balón poniendo la pierna Limpio quite Busca meterla Salió por la línea de fondo Esto sí que saque de arco Laporte Walker Silva Álvarez Vita el árbitro Falta clara Tiro libre Rafael Rafael Atención que busca un compañero Interrumpe el ataque Interceptando el balón Estaba muy concentrado Y un corte fenomenal Estamos casi en el último cuarto De hora de juego Y si Se veía venir Entre la buena defensa Y la falta de creatividad La iban a perder seguro Qué buena pelota Qué bien está jugando Le pegó Tal vez en la próxima Tenga más suerte No debe estar nada contento Que se aprovechó Una grandísima posibilidad Por el bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva la pelota Esto se termina Y todavía está para cualquiera Se animará alguien Sobre el final Diego Latorre Tienen que intentar otra cosa Generar aunque sea Una última llegada Que pueda terminar en gol Esto es bueno Puede ser gol El arquero El arquero El arquero El arquero De Bruin Forzaron Lo saque desde arriba Y le da duro Y le da directo Con el silbatazo Del juez Se ha terminado El partido Final De juego No se pudieron Sacar Diferencias Terminó Igualada la historia Han empatado